El día de hoy, un día antes del maratón, sábado, comenzamos el día con... Breakfast Run. Aparte de una de las actividades del maratón, solamente que hoy es sábado, salimos de un punto diferente, corremos 6 kilómetros en la ciudad. Sirve como calentamiento para mañana. Vamos unos minutitos tarde al Breakfast Run, que justo empezaba a las 9.30. Entonces estamos decidiendo si correr o no correr. Claro, correr para llegar a tiempo a una corrida. Y al final sí corrimos un poquito para llegar justo, justo a tiempo. Pues están a punto de empezar. Está buenísimo empezar con una corrida, a emocionarnos. Faltan exactamente 24 horas para el maratón. Así que, muy bien. Muy emocionante. Hoy 6 kilómetros, mañana 42. Y ahora, venimos llegando al Estadio Olímpico de Berlín. Al Estadio Olímpico, pues la gente grita y hace como eco y se siente mucha emoción. ¡E00! 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 ¡Bien! 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 Y bueno, mañana vamos a correr el maratón. Es el primero internacional que hacemos René y yo. Hemos entrenado juntos para todos los demás que hemos hecho. René ha hecho tres, yo he hecho dos. No corrí el anterior porque me lastimé. Y como que habíamos pensado en correr los más cercanos, ¿no? Hicimos Tajín, Querétaro, René hizo Ciudad de México. Y era como, no sé para qué viajar tan lejos solo para correr una carrera, como que no hace tanto sentido, ¿no? Y hoy me queda muy claro que más allá de la experiencia de Berlín en específico, el ver una ciudad transformarse, viajar, tenerlo en tu calendario desde meses antes y después venir aquí y hoy que pudimos correr con muchos otros corredores que todos traen playeras de maratones anteriores, platicamos con varios y te platican de sus entrenamientos, de cómo es la comunidad en su ciudad, de diferentes cosas. Pues realmente es una perspectiva que ahora que regreso al DF entre unos cuantos días y mañana que lo pueda correr, pues me muestra cómo es este deporte y esta comunidad en muchos lados del mundo y me regresa casi que con una responsabilidad de seguirla creciendo alrededor de mí, participando en carreras, tratando de motivar a más gente, tratando de encontrar las mejores prácticas para entrenamientos, para no lastimarnos, para comer bien, para muchísimas cosas, ¿no? Entonces, creo que si haces algo, lo que sea que hagas, pintura, te gusta la literatura o programas o cualquier cosa que te apasione y hagas como hobby, creo que llevarlo es el límite de participar en eventos internacionales y conocer a gentes en otros lados del mundo que están haciendo cosas similares y poder ir y representar también a tu país en esa comunidad global. Es bien, bien padre y se los recomiendo muchísimo. Hay veces que lo dejamos, lo vamos pateando y no suena como que una prioridad muy fuerte, parece más un lujo y la verdad es que al final del día, más allá de un lujo, es como parte del proceso de disfrutar un hobby y poder contribuir en él. Finalmente convertimos el convertidor para poder conectar cosas y todas las demás veces habíamos estado cargando en convertidores de otras personas, entonces estamos cargando compu, compu, celulares, cámaras, etc. ¡Gracias!